Música Colocando a Cristo primeramente en todo, que Él sea mi centro, que Él sea mi guía, que Él sea como esa dirección Tener esa disposición de querer cambiar constantemente, porque si yo quiero que las personas cambien, debemos empezar por nosotros mismos Siempre saliendo de la rutina, de lo que el mundo ofrece y más bien acercándonos a lo que Dios nos ofrece Pues marcando la diferencia La idea es, con Jesús en mi corazón, revolucionar mi entorno Sento a Jesús, ¿sí o no? Como lo primero en mi vida y tomando decisiones Simplemente tomar el cambio como si fuera nosotros y a partir de ahí mostrarlo al mundo De esa manera podemos enfocarnos en cómo fue la revolución que tomó Jesús, la hizo de Él y eso hizo que el mundo cambiara Y gracias a eso es que aún estamos aquí ¡Gracias!